¿Por qué estamos en el momento en el que estamos? Y yo creo que la respuesta está ahí, que aquí en este país no cambió nada cuando murió el dictador, no cambió, cambiaron cositas y bueno, cambiaron cosas hasta el año 91, 92, que necesitaba el régimen abrir un poco la mano, ofrecer salud pública, educación pública gratuita, ciertas libertades en la calle, en fin. Pero porque lo necesitaban, porque claro, aquí tenían un miedo atroz a que hubiera una revolución, porque claro, estaban los comunistas en Portugal, todo el bloque socialista, y claro, se acojonaron, porque aquí el PC tenía mucha fuerza, y entonces tenían que abrir la mano, como hizo toda Europa, para contrarrestar fundamentalmente a los países socialistas, porque o les damos algo o nos lo quitan todo, como en la URSS, entonces tuvieron que dar algo. Y en España, claro, como llegamos tarde a todo, pues... ¿Y crees que son esos mismos jueces, franquistas los que han metido, los que han condenado a prisión a Valtónic? Hombre, es que cuando el Tribunal Político Especial del Franquismo se llamaba Tribunal de Orden Público, y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre y llamarle Audiencia Nacional, pero seguían los mismos jueces, los mismos fiscales, la misma policía, los mismos calabozos, en los que he estado dos veces, orgulloso además. Entonces, la transición fue un paripé, una mentira. Este país, como dice Emilio Silva, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, España se ha construido en base a los silencios y a borrar la memoria de todo lo que ha sucedido. Y a borrarme la memoria de hoy mismo, de hoy día, porque todo el mundo se ha echado encima de Máxim Huerta porque había defraudado Hacienda, pero no ha dicho una palabra del señor Grande Marlaska, que es un torturador, y ahora lo tenemos en el Ministerio del Interior. ¡Hostia! O sea, lo que se viene es muy bestia.